La noticia también ha afectado a su matriz, Acciona. En lo que respecta a SACIR, ha cerrado una ampliación acelerada de 66,67 millones de acciones a 3,33 euros por título, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el último precio de cotización de las acciones de la sociedad. Además, ha sido noticia ACS, ya que Criteria Caixa ha anunciado que se ha hecho con el 9,4% de la compañía dirigida por Florentino Pérez. En cuanto a la agenda macro, se han dado a conocer las ventas minoristas de abril de Reino Unido, que han bajado más de lo previsto, así como el PIB de Alemania o la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Por lo demás, la evolución del IBEX en estas últimas sesiones ha sido un reflejo de la dinámica en la renta variable en los últimos tiempos, consolidación y tranquilidad. Y es que nadie mueve ficha hasta que lleguen las reuniones de los bancos centrales en el arranque de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!